Yo soy Ricardo Arjona. Acompáñame a estar solo, a ponerme los fantasmas, a meternos en la cama sin tocarnos. Acompáñame al misterio, en los celos compañía, a dormir sin pretender que pase nada. Acompáñame a estar solo. Acompáñame al silencio, de charlar sin las palabras, a saber que estás ahí, yo a tu lado. Acompáñame a lo absurdo, de abrazarlo sin contacto. Tu entusito yo en el mío, como un ángel de la guarda, acompáñame a estar solo. Acompáñame a decir sin las palabras, lo bendito que es tenerte y serte y pienso no con esta soledad. Acompáñame a quererte sin deseo, a tocarte sin rosar ni el reflejo de tu piel a contraluz. Jesús, a pensar en mí para vivir por ti, acompáñame a estar solo. Acompáñame a estar solo. Acompáñame a estar solo. Para calibrar mis miedos, para envenenar de a poco mis recuerdos, para quererme un poquito y así quererte como quiero, para desintoxicarme del pasado. Acompáñame a estar solo. Acompáñame a quererte sin deseo, a tocarte sin rosar ni el reflejo de tu piel a contraluz. Acompáñame a pensar en ti para vivir por mí. Por esta vez, acompáñame a estar solo. Acompáñame a estar solo. Acompáñame a estar solo. Acompáñame a estar solo. Gana esta semana de competencia. Ya saben que quien gane sus duelos avanza directamente a la siguiente fase de nuestro programa. Quien pierda, en cambio, tendrá que ir a nuestros duelos de eliminación. ¿Cómo está Ricardo Arjona? Bien, buenas noches. ¿Aquí atrás? ¿Estoy aquí? ¿Cómo le va? Cada vez que canta yo me pongo ahí cerquita de la puerta, eso sí, porque me da miedo que tiemble. Para Natalia, mejor le preguntamos directamente a Antonio Vodanovic qué le pareció la presentación de Ricardo Arjona.